Solo el año pasado se atendieron 200 accidentes de trabajo. Nuestro corresponsal, Carlos Chávez, nos brinda más detalles sobre estas alarmantes cifras. Gracias por el pase, compañeros. Me encuentro con el gerente regional de trabajo, el señor Javier Torres Saravia, para conversar en materia de empleabilidad, cómo se encuentran en estas condiciones. Partiendo de unos datos, el señor gerente, que llamaba muchísimo la atención, el hecho de que el año pasado se registran, se reportan 200 accidentes y que estos, fundamentalmente, o en su gran mayoría, se trata de trabajadores que ni siquiera pueden acudir directamente al empleador identificado, ¿no? Estamos hablando de, claro, la predominancia de la informalidad. Claro, muy buenos días a todos, a tus televidentes. Y sí, es preocupante. El año pasado hemos recibido un reporte final en aproximadamente 200 accidentes de trabajo y casi el 90% viene de informalidad, de empresarios informales y trabajadores informales, lo cual es preocupante. Y como consejo y como gerencia regional de trabajo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Tomamos las medidas inspectivas y de verificación por parte de Zonafil, que es el encargado. Pero siempre el trabajo articulado con nosotros. Invocar a los liberteños, a los trabajadores, que acudan a la agencia regional de trabajo, que acudan a Zonafil, de la libertad, a fin de hacer su denuncia. Porque no es posible que hoy en día ya tengamos trabajadores que estén en informalidad. Ellos deben exigir ello. Y también invocar a los empresarios a que formalicen a sus trabajadores, que les va a ser un beneficio, no es un perjuicio, un beneficio. Porque estos trabajadores que sufren un tipo de accidente de trabajo y son reportados y la empresa no los ha formalizado, vienen una multa elevada. Y realmente al final es más costoso esa multa que puede pagar su seguridad y estar en planilla de sus trabajadores. Y por otro lado, si bien hay una estimación de 200.000 trabajadores más o menos que están en planilla, en realidad no se puede conocer exactamente de cuánto se confunde el universo de trabajadores en la región. Bueno, lo que pasa es que eso estamos articulando ya con el Ministerio de Trabajo. Y te comento, en febrero me reuní con el Ministro de Empleo del Ministerio de Trabajo, el cual ya me dio un alcance de unos estudios. Entonces he pedido que se haga para la región La Libertad algo explícito, porque ellos siempre me sacan data de Lima y algunas provincias, algunas regiones. Pero ya tenemos un alcance. Me han alcanzado hace un mes un pequeño adelanto de esa información. que tengamos que la PEA, la PEA en la región La Libertad, alcanza el 1.100.000. De esos 1.100.000, ya tengo la edad, lo que el Ministerio de Trabajo está cursando y es una PEA muy elevada, pero vamos a trabajar sobre ello. Ahora mira, de esa PEA de 1.000.000, que sean solamente 200 reportados y que no estén en planilla, es preocupante. Ahí es donde estamos abocando nosotros al trabajo. Nosotros tenemos como Gerencia Regional de Trabajo un programa, un servicio que se llama Formaliza. Y estoy saliendo a todas las provincias justamente a incentivar a que los empresarios formalicen no solamente su empresa, sino también sus trabajadores. Y de esa manera tener un alcance real de cuántos accidentes laborales ocurren. Pero que ha podido observar, en todo caso, analizar, ¿qué es a lo que más le temen? ¿Por qué siempre esa renuencia persistente? Ese es algo que quiero decirles a todos los liberteños, de que tienen miedo, que creen que formalizando al trabajador sus planillas van a gastar más. Y es totalmente falso. Porque tu trabajador, que está pagado, que está obviamente en planilla, y está pagado sus beneficios, si Dios no quiera, pasa un accidente de trabajo o pueden acudir al seguro y el empleador no va a tener un gasto adicional, es todo lo contrario. Pero creo yo que es una mala información y mala percepción de los últimos años de decir, no formalizo porque voy a evitar la liquidación. No, hay modalidades laborales. Hay trabajo de medio tiempo, hay trabajo por horas. O sea, vayan a la Gerencia Regional de Trabajo. Ahí le vamos a informar los contratos laborales que tiene tu trabajador, cuál es el programa de formaliza, cómo debe incorporar todo. Todo de manera gratuita. Finalmente, como dato, en los últimos años, ¿crece, digamos, este porcentaje de quienes se formalizan o aumentan, por el contrario, los que permanecen? En los últimos años están creciendo la inscripción de formalización. O sea, los empleadores están entendiendo y están llegando a la gerencia, estamos saliendo también, es también producto de la política regional. Porque estamos saliendo a todas las provincias a difundir. Te comento que el año pasado hemos cerrado con 1.200 emprendedores formalizados, que es un logro alto. Hemos sido reconocidos, la Gerencia Regional de Trabajo, el año pasado, recibió como primera líder a nivel nacional, ganándole el lima en el tema de formalización. Y este año tiene que ser mejor. Perfecto. Muchas gracias, gerente. Alcances entonces la situación laboral en esta parte del país. Volvemos. Dos de la tarde con 54 minutos, se realizó un concurso y pasacalle de...